Vamos a la primera diapositiva del panorama internacional, en donde vemos cómo sigue siendo sólo una tercera parte de los casos activos de toda la pandemia en el mundo, 33 por ciento son los casos confirmados en los últimos 14 días y podemos ver cómo la región de las Américas concentra más de la mitad, pues prácticamente pasando la mitad, 50.7 por ciento del total de todos los casos que se han confirmado en todo el mundo en los últimos 14 días. Por lo tanto, la pandemia se encuentra ahora activa y concentrada en la región de las Américas y vemos también cómo día con día continúa disminuyendo los casos activos en la región de Europa. 7.0 por ciento la tasa de letalidad global, la cual también se fue incrementando en las últimas semanas de lo que veníamos dando seguimiento desde que inició la pandemia.